Todos los poemas que voy a leer son de un libro inédito que se llama Clandestinidad. El primero, el que abre el libro, se titula Pasado. El humo en un vagón de fumadores va dejando a volutas enlazadas sobre un fondo de escarcha en los cristales helados de diciembre. Niebla falsa que sumerge a los rostros en la sombra grisácea de la tarde. Vuelo lento en espiral, figura del vacío entre el rumor espeso de las conversaciones y la mirada ausente. El tren va muy despacio, cruja el puente de hierro sobre desfiladeros, aguas negras, caminos que bordean el abismo. Al salir de los túneles hay una luz de acuario en el vagón, un silencio de nieve cruza andenes sin nadie. Ha apartado la escarcha del cristal. Con la última claridad se pierden los campos bajo un cielo de ceniza, la tierra roja entre los olivares. Recuerda aquella voz que le decía, mira a tu alrededor, ¿qué esperas de este tiempo? Siempre deciden otros, construyendo el olvido. De tanto confiar en las palabras, llegaste a imaginar el mapa de un país inexistente, una isla irreal, una quimera absurda. Pasan faros de coches alumbrando la lluvia por malas carreteras secundarias. Más allá de los oscos terraplenes se divisan las luces de los pueblos perdidos, quedan restos de nieve en los pinares. Entra la noche en el vagón, se extiende la densa oscuridad de un mar de invierno sobre depósitos y vías muertas, talleres en desuso y viejas almazaras. A veces se pregunta si de verdad deciden otros, si todo se limita a luchas callejeras sin sentido, reuniones clandestinas y discursos al margen de la realidad. Si han ardido los sueños como las hojas secas que alguien quema junto a los muros de una casería. Si es el miedo el que impone sus redes inasibles al salir a esas plazas tomadas por sicarios de uniforme. Si todo se convierte en pacto de silencio, un silencio de acuario. El tren se ha detenido en las afueras. Luego vuelve a avanzar muy lentamente. La gente se levanta, recoge su equipaje y se dispone a recibir el frío en andenes sin nadie al final del trayecto. Soy yo el que recuerda ahora aquel joven que hacía un viaje larguísimo entre dos ciudades en el mes de diciembre de 1976. Entonces el futuro solo era incertidumbre, promesa, niebla falsa igual que el humo, el humo en un vagón de fumadores, la tarde en un vagón que ya es pasado.